¿Tenemos un nuevo alumno? Recuerden el nombre, Troy Phillips. En un mundo de mediocres, ese chico es una excepción. Esa es la palabra justa. Es una excepción. Han puesto un aviso. Se han suspendido las pruebas de canto. Yo no se lo he pedido. ¡Vos habrás hecho algo! Me equivoqué. No, no te has equivocado. Has sido muy valiente y yo siento un gran respeto por ti. ¡Vamos! Tenéis mucho sueño. Buscáis la fama. Pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor. Tu canción. ¿Puedo ir contigo? No te preocupes, mamá. Estoy bien. Troy, puede que esto no sea... Por favor. Eso ya está muy visto. ¿Muy visto? ¿Qué dices? Lo que pasa es que es algo difícil, Coco. Pues no sé. Ya sé que tú no sabes. Por eso te lo he dicho. Hay que hacer frente a la cruda, ¿verdad? Somos los mejores de la escuela. No hay nadie que baile mejor que nosotros. Cuidado, Leroy. A ver si los humos que tienes en la cabeza se te bajarán a los pies. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Has preparado tu función? No es una función. Es el Festival Internacional de Artes Musicales. ¿Y qué? Que solo habrá una primera cantante. No adivino quién puede ser. Voy a ser yo. No sabes de sobra. ¿Qué te parece? Precioso. Este sí sabe dónde está. No, no lo sé. Estoy perdido. Estoy buscando al señor... So... Sokov... Saravsky. No te apures. Todos pronunciamos mal su nombre. Sobre todo yo. Está en la 317. Arriba. Gracias. Llegas tarde. Un pianista llega tarde. Un concertista se hace esperar. ¿Nos ponemos a trabajar? Lo único que sabes hacer es... Trabajar. O estás bailando con Leroy o estás cantando conmigo. ¿Cuándo comes? Quiero estar bien preparada para ese festival. Bueno, bueno, bueno. Hay otras cosas aparte de ese festival. Sí, dime dos. Llegas tarde. El chico que viene a hacer una prueba a las 11. ¿Debería abrirle una carpeta o una ficha? ¿O tal vez uno de esos? Sí. Muy bien. Esta es la solicitud que rellenó. Tiene una letra rosa. Casi no se puede leer el nombre. Parece que es... Philips. Troy Philips. Señora, a ver, ¿puedo ver esa solicitud? Pues verá, ¿no? Perdone. Por favor, ¿puedo ver esa solicitud? ¿Por qué no? Señorita Sherwood, como usted sabe, estos son documentos oficiales del Ministerio de Educación y tenemos expresamente prohibido... Señora, a ver... Señora, yo también pertenezco al Ministerio de Educación, ¿no lo comprende? Qué tonta soy. Relajaos y tratad de concentraros. Lo que quiero que hagáis en este ejercicio es que seáis un espejo de vuestra pareja. Uno guía y el otro sigue. Tenéis que poner atención, no me miréis a mí. Mirad a vuestra pareja. Déjame. Mirad siempre a los ojos de vuestra pareja. En escena, a veces no podréis comunicaros con palabras. Usaréis otros medios, otro lenguaje, para que vuestro mensaje llegue. Mirad siempre a los ojos de vuestra pareja. Robert Redford también hace este ejercicio. Shh. ¿Lo hace? Y dice que lo mejor es reunirse después y comentarlo. ¿De veras? Quiero que os concentréis en transmitir un mensaje específico. ¿Qué te parece si luego salimos y... ya sabes? Diana, parece ser que tu espejo está un poco roto. ¿De con queso da mala suerte? Yo solo intentaba... Está muy claro lo que intentabas. Está bien, otra vez. ¿Tienes cambio de un dólar? Tengo dos cuartos de dólar y algunas monedas más pequeñas. Pero las necesito. Vale, vale. No voy a despojarte de ellas. Ya llamaré más tarde. No te había visto jamás. Tengo una prueba a las once. Pues te quedan veinte minutos. Veintidós. Me quedan veintidós minutos. No lo digo porque estés pendiente de la hora, pero... ¿Nervioso? ¿Cuál es tu especialidad? Ah, aficionado. Música. Esa es la mía. Yo canto. Y también toco la guitarra. Yo compongo. Bruno Martelli. ¿Qué? Encantado. Yo me llamo Troy Phillips. Señora Phillips. ¿Es usted Helen Phillips? Ah, hola, Helen. Soy Elizabeth Sherwood. ¿Me recuerdas? Sí. Sí, han pasado muchos años. Ahora enseño lengua. En la escuela de arte. Sí, como te he dicho. Helen, ¿esta solicitud que tengo en la mano es de tu hijo Troy? No, creo que... Que hable, claro. Helen, no estoy segura de lo que pienso. Ahí está la cafetería. Si sobrevives a la comida, sobrevives a todo. ¿Tienen crema de cacahuete? Claro que sí. Qué bien. Sí, aunque ellos lo llaman ragú de ternera. Ah, sobre Sorosky. Cuando hagas la prueba, tú muy cabizbajo, ¿eh? ¿Cabizbajo? Sí. Y jamás, jamás le digas que está equivocado en algo. Sobre todo si lo tuyo no es lo clásico. Pero, ¿qué digo? ¿Le caerás bien? ¿Eres tan calladito? Tú no le caes bien. ¿A Sorosky? Está loco por mí. Aunque es incapaz de expresar sus sentimientos. Bueno, tengo que irme. Rómpete una pierna. ¿Por qué voy a hacer eso? No me digas que no habías oído esa expresión. Yo no quiero romperme nada. Yo solo quiero entrar en esta escuela. No, no, no. Es una frase de la gente de teatro. Significa buena suerte. Gracias. Tal vez podamos vernos después de la prueba. Sí, si sobrevives al veneno. ¿Cómo? Ah, te refieres a la comida de aquí. Sí. No, no, no. No, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Tú qué sabes? ¿Qué eres tan delicado como un elefante en celo? Una interesante observación. Yo soy el tío más delicado que has conocido. Hola, Diana. Adiós. Necesita ayuda. Los psiquiatras son muy caros. Yo no. ¡Troy! Señoras y señores, he descubierto un nuevo talento en el pasillo esta mañana. Troy Phillips, te presento a Dori Swartz, futura actriz. Y darle a Matulo, cómico a todas horas. Hola. Encantado de conoceros. Cómico, ¿eh? Díselo a esa señorita. Ese es el problema. ¿Cuál? ¿Que no la hago reír? Que no la tratas como a una señorita. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le mande flores todos los días? Tu problema es que cuando tienes un guión y tú la prendes, lo haces bien. Pero cuando improvisas... Las mujeres somos muy románticas. Oye, yo lo intento con todo lo que sé. Tú no eres mujer. Doris, has estropeado la sorpresa. ¿Necesitas un guión? No, yo escribo mis cosas. Ese es el primer error. Déjame echarte una mano. ¿Tú? Sí. ¿Vas a decirme tú cómo tengo que hablar con Diana? Te escribiré el diálogo. ¿Y tengo que aprendérmelo? Sí, primero escribiremos una carta. Yo la escribo, tú se la das. Ah, es una locura. Esto es desesperado, ¿no? Te contrato. Pero sigo creyendo que es inútil. Troy, ¿tú qué crees? Espero que cantes mejor que cortas la carne. ¿Por qué no tomamos ya una decisión sobre el primer cantante? Las reglas dicen que podemos montar el espectáculo solo con un primer cantante. Y lo cierto es que Coco no tiene ningún competidor, ¿verdad? ¿Ningún competidor? Eso sería hasta las once de esta mañana. ¿Por qué hasta esa hora? Porque a esa hora oía un chico nuevo, canta como Los Ángeles. ¿Tenemos un nuevo alumno? Exactamente. Recuerden el nombre. Troy Phillips. Una voz maravillosa. Algo especial. Especial es la palabra justa. ¿Conoce al chico? Conozco a sus padres. Señor Srosky, ¿no ha observado usted algo peculiar en Troy? Es tímido. ¿Le preguntó su experiencia? ¿A qué escuelas ha ido? La verdad, cuando se lo pregunté, se puso a cantar otra vez. Y luego se me olvidó preguntárselo. Tendría miedo de que no lo aceptara si sabía la verdad. Nada me habría hecho cambiar de idea. En un mundo de mediocres, ese chico es una excepción. Esa es la palabra justa. Es una excepción. Ese muchacho de la voz maravillosa ha ido siempre a colegios especiales con otros... niños especiales. ¿Qué quiere decir... especiales? Verá... Antaño se le solía llamar... retrasados mentales. Bueno, ¿le diste la carta? Ayer por la tarde. ¿Y qué? Eres buena, Doris. Eres muy buena. Es una de mis muchas virtudes. ¡Espérame! Tengo que ir a mi tequilla, date prisa. Mira, eres bueno, Dani. Eres muy bueno. ¿Cómo dices? Tu carta. Es maravillosa. ¿Tanto como eso? Mejor. Bueno, es tu... Diana, es tu encanto lo que me inspiró. Desde el momento en que te vi, mi corazón empezó a sonreír. Dani, aquí no. Esta mañana, al despertar, un poema nació en mi cabeza. Un poema sobre ti. Sobre el ser más maravilloso del universo. Dani, eres fabuloso. Soy genial. Cuando vean sus exámenes puede que sientan náuseas. Parece que el tema de la armonía no ha despertado su entusiasmo. Espero que la cosa cambie para el viernes. Les haré un nuevo examen sobre el tema. Tienen la suerte de que podemos empezar a prepararlo ahora mismo. Pero antes voy a presentarles a un nuevo alumno. Troy Phillips. El señor Phillips es un magnífico cantante. Y les recomiendo que le escuchen lo más pronto que puedan. Vale la pena. Y vamos a empezar a... ¿Por qué no ahora? ¿Cómo dices? ¿Que por qué no canta ahora? Pero... ¿Ahora deberíamos estudiar armonía? Señor Sorosky, los principios de la armonía llevan con nosotros siglos y siglos. Mucho antes de que los frívolos estilos modernos invadieran la música. Y seguirán con nosotros muchos, muchos... He captado la idea. Bien. Si al resto de la clase no le importa posponer lo inevitable... ¿Qué quieres cantar? ¿Conoces Penny Lane? Sí. Penny Lane, there is a barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to have known And all the people that come and go Stop and say hello On the corner there's a banker with a motorcar The little children laugh at him behind his back And the banker never wears a Mac In the pouring rain Very strange Penny Lane is in my ears And in my eyes There beneath the blue suburban skies I sit and look a while back In Penny Lane there is a fireman with an hourglass And in his pocket is a portrait of a queen He likes to keep his fire engine clean It's a clean machine Penny Lane is in my ears And in my eyes Full of fish and finger pies In summer meanwhile Back behind a shelter In the middle of a roundabout A pretty nurse is selling poppies from a tray And now she feels as if she's in a play She is anyway Penny Lane is in my ears And in my eyes There beneath the blue suburban skies Penny Lane is in my eyes 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 Le han asustado. Es un chico muy tímido. Sigan ustedes solos mientras yo vuelvo. Troy. Tenía razón. ¿Quién tenía razón? Mi madre me dijo que me quedara. ¿Que te quedarás dónde? ¿Te gusta mi despacho? ¿Puede guardarme un secreto, señor Sorofsky? Claro. Gracias. Yo voy a otra escuela también. ¿No lo dirá? Te lo prometo. Una escuela para chicos como yo. No soy como sus alumnos. Yo soy diferente. Nunca seré como los demás. Son mejores que yo. No creo que sea verdad. En el otro sitio, todos son como yo. Allí estoy mejor. Me equivoqué al venir aquí y tengo que irme. No, no te has equivocado. Has sido muy valiente y yo siento mucho respeto por ti. Escúchame, el mes que viene hay un importante festival de música y me gustaría que tú fueras el cantante que representara esta escuela. ¿Te arrebes? ¿Qué ha dicho? Yo le he oído decir que suspendía todas las pruebas. Eso es lo que ha dicho. ¿Y por qué? No se preocupe, solo quería asegurarme. Gracias. Me alegro de ser útil. A su disposición. Se iba de la escuela. Había que hacer algo. Lo verdaderamente educativo no habría sido tratarlo como a los demás. Los otros chicos saben ya esto. No, yo... Pues creo que cuando lo descubran va usted a tener que buscarse un buen guardaespaldas. Es muy fácil para todos ustedes. ¿Da clase de baile? No. ¿Da clase de lengua? No. ¿Da clase de teatro? No. Sí. ¿Vas a meter a ese chico en tu clase de teatro? ¿Por qué no? David, si apenas sabe leer. Pero lee algo. Actuar es una cosa y leer es otra. Eso puede darle confianza. O quizá destruirlo por completo. Cualquiera se desmoronaría. Bien. Una cosa es cierta. Ese chico tiene valor. Y si quiere que le tratemos como a los demás, tenemos que ponerlo a prueba. No dárselo todo tan fácil. Eso no concuerda con lo que queríamos para Troy. Tienes razón. Y usted también. Y hasta usted la tiene. Yo sospecho que a la larga voy a ser culpable de una pequeña ligereza. Pero me gustaría que alguno de ustedes hubiera oído esa voz temblorosa. Y hubiera visto sus ojos asustados. A ver cómo reaccionaba. ¿Cómo te va? Hola, Bruno. Me va muy bien. ¿Acabas de llegar? Quiero repasar una escena que voy a hacer en teatro. A mí me resulta muy difícil. Oye, una pregunta. ¿Tienes un horario especial o algo así? Es que nunca te veo en lengua o en química. No tengo que ir a esas clases. Dime el secreto. No hay ninguno. Tengo tutores. Tutores. Profesores. Es que voy un poco atrasado en los estudios. Estuve enfermo y perdí curso. Para alguien que parece tan tímido, te organizas bien. Perdona. No, no te lo perdono. Coco, ¿pero qué te pasa? Han puesto un aviso. Han suspendido las pruebas de canto. Yo no se lo he pedido. Pues habrás hecho algo. Espera, no entiendo. ¿Por qué han suspendido las pruebas? Porque ya han elegido. ¿Y quién va a ser? Pregúntaselo a tu amiguito. Parece que él lo sabe todo. Voy a llegar tarde a clase. Troy, te queda un cuarto de hora. No me mires así. Tenía que soltarlo. ¿Te sientes mejor? Bueno, chicos, silencio. Doris, Troy, ¿cuándo estén listos? ¿Cuándo viene ella a la ciudad? Dime la verdad. ¿Quieres la verdad? Ni lo sé, ni me importa. Ya empezamos como siempre. Lo cierto es que ya no confío en ti. Gracias. ¿Podemos volver a empezar? Sí, por favor. Así que te aprendiste los dos papeles, ¿eh? Es más fácil aprender toda la página que la mitad. Está bien. Volver a empezar. ¿Cuándo viene ella a la ciudad? Dime la verdad. ¿Quieres la verdad? Ni lo sé, ni me importa. Ya empezamos. ¡Me sé el papel! Estoy interpretando. No tengas tanta prisa. Perdón. Vamos a volver a empezar desde el principio. ¿Cuándo viene ella a la ciudad? Dime la verdad. No lo sé, de verdad. No lo sé. Y me da igual. Ya empezamos como siempre. Lo cierto es que ya no confío en ti. No me he quitado la chaqueta. Es igual. No, no lo es. Es tan raro. Silencio. Está bien. No os preocupéis. ¿Por qué no pasáis a la segunda escena? Podéis utilizar el libro, ¿de acuerdo? El precio de tus aventuras es muy alto. Me he perdido. ¿Por qué no canta su papel? Callate. No tuvo que hacer la prueba. Eso dice. ¿Por qué? No lo sé. No lo encuentro. Yo no puedo. No puedo. Yo no puedo. No pasa nada, Troy. No puedo. Ven conmigo. Ven. Solo es una clase. No pasa nada. Por aquí. Por aquí. Romano, Guadel, subid aquí a hacer vuestra escena del rey. Vamos, podéis empezar en cuanto estéis listos. Calma. Calma. No pasa nada, ¿eh? Te he buscado por todas partes. Estaba aquí. Deberías estar en música. No puedo ir a música. ¿Por qué? Tu sitio es aquel. Mi sitio no es la música. Mi sitio no es esta escuela. Troy, tú tienes talento. Tienes mucho talento. Ya tengo un sitio para cantar. Un grupo especial para educar a los retrasados. Muy bien. Supongo que querrás algo más. Los chicos de aquí, yo no sé cómo actuar con ellos. Siendo tú mismo. ¿Yo? Yo no valgo nada. Sí, vales. Ellos son perfectos. Son normales. Un momento, un momento, un momento. Perfecto y normal. Son dos cosas muy distintas. Yo nunca podré ser perfecto ni normal. Nunca. Mi sitio no es este. Mi sitio está en la escuela Chase para educación de disminuidos mentales. Espera. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Vaya, menos mal que te encuentre, Doris. Tienes que ayudarme. Dentro de 18 minutos tengo un examen sobre la guerra civil y me quedan todavía tres batallas. Oh, Doris. La más inteligente. La más guapa. La amiga de los animalitos. Voy a ver a Diana dentro de 10 minutos. Dile que tienes la rincitis. Solo una frasecita, solo eso. Amatulo, ya es hora de que abandones el nido. Vuela, hijo. Con tus alas. Con tus alas. Un sitio muy interesante, de veras. Allí todo el mundo actúa, canta o baila. ¿Te trataron de una forma especial? Sí. De una forma muy especial. Y no me gustó. Te trataron como un tonto. Troy, ¿quieres cantar una canción? Hazlo por mí. Sí, 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 sí. Troy cantará para todos, no solo para ti. Ralph, ve a buscar la guitarra. Tengo un amigo en la otra escuela. Se llama Bruno Martelli. Gracias. Él la escribió. Perdón. Estoy buscando a un alumno que se llama... Ya lo encontré. Ya lo encontré. Ya lo encontré. No. 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 ¡Gracias por ver! 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 Dime algo tierno. Algo de lo que sientes por mí. ¿Lo que siento? Pues... Sí, Dani. Hablaremos de esto dentro de un par de horas, ¿de acuerdo? Entonces no será espontáneo. ¿Por qué no quieres ahora? Me siento romántica. Tu pelo. Huele como si fueran millones de granos de arena flotando... ¿Arena? Venga, Dani, déjate de bromas. No es broma. Escucha. Tú me gustas. Yo te gusto. Así que, ¿por qué no...? ¿Qué? ¿Eso era? Pensé que eras diferente. De verdad, creí que eras algo especial. Me equivoqué. Eres como todos. Cerro. Doris. Doris. ¡Doris! ¡Eso! Estiraos bien. Estiraos bien. Vamos, chicas. Arriba. Ríe. Pada, 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 pada. Arriba. Tirate la pitura, muchachas. Vamos, chicas. Con más garra. Pada, pada, pada. Ta-ta, 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 ta-ta. Lleva el ritmo, barguerín. Lleva el ritmo. Arriba, arriba, arriba. Y estirate bien. Arriba, arriba, estírate. Arriba, arriba, arriba. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Arriba y abajo. Ta-ta, 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 ta-ta. ¡Eso es, chicos! Ta-ta, 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 ta-ta. Cinco, seis, siete, ocho y uno. ¡Vamos, Coco! Vamos, chicas. Muévete, muévete, muévete hacia aquí. ¿Por qué has doblado la rodilla? Vamos, chica. Esa altura, vamos. Tóplate más. Arriba, arriba. Vuelve la cabeza. Más atrás. Doblas el cojo con mucho cuidado como si te fueras a romper. Más energía. Arriba, arriba, arriba. Cómete el suelo. Abajo, abajo. Está bien, chica. La clase ha terminado. ¿Puedes decirme qué te pasa? Bailas como si tuvieras piedras en los pies Yo hago todo lo que puedo No, 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 no haces todo lo que puedes Te conozco y puedes hacerlo Mucho mejor Una lástima lo de Troy Sus padres van a sacarlo de la escuela ¿Por qué? Ahora sí harán pruebas para el festival No es lo que querías, ya tienes una oportunidad Quería una oportunidad, pero no así ¿A dónde vas? A buscar una cara magra Gracias por todo, Doris No, 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 no digas nada Solo quiero que sepas lo agradecido que te estoy Por todo lo que has hecho por mí Tú estudiabas la guerra civil y Yo he perdido a Dayana ¿Has perdido a la chica en un día? Dije cosas de mi cosecha, pero no le gustaron Amatula Yo boté el barco al agua ¿No esperarás que me ponga tan bien a remar? Yo le gustaría aún si tú me hubieras ayudado ¿De quién quieres que sea en amor? ¿De ti o de mí? Si yo te hubiera seguido escribiendo los diálogos Ella te seguiría tomando por algo Que no eres Ahora ya te conoce Hola Hola, Tréjate Hola, Tréjate No quieres sentarte Nunca había estado en una escuela como esta Yo sé Troy, todos te echamos mucho de menos en la escuela Leroy, Bruno... No quiero escucharte Yo también te echo de menos Me hiciste daño Lo sé Y lo siento He venido a pedirte perdón Aquí estoy mejor Es mi sitio De veras No tengo otro Pero todo seguirá igual si no lo intentas Ya lo intenté Sí Quiero seguir aquí Y yo quiero que vuelvas El señor Soroski va a hacer más pruebas Si yo vuelvo Y me dejan cantar Es solo porque soy diferente Esta vez Si tú ganas Será por tu corazón Y tu voz Y yo eso lo comprendo No comprendes nada Comprendo que estás asustado Yo también lo estoy A veces cuando estoy ante el público Para bailar o cantar Creo que notan que estoy temblando Lo tuyo es distinto No, no lo es Es parte de nuestro oficio Todo el que actúa ante un público Está asustado Y tú no tienes el monopolio del miedo Solo por ser diferente Pero Lo soy Ya sé que lo eres, Troy Eres un cantante Y eso es lo que cuento ¿Y cuando termine la escuela? Te apuntarás al paro Como todos nosotros Es el teatro No quiero hablar contigo Tengo tanto que decirte Que puedo hablar por los dos Oye, todo eso de pelo Cielo Anhelo No era mío Lo escribió Dori Swartz Yo solo lo repetía Lo estúpido Lo estúpido es que tú te lo creyeras Sí, vas a seguir Déjame hablar y te lo explicaré Diane, te gustaban las palabras No yo Oye, puede que yo no sepa hablar Como Shakespeare O incluso como Dori Swartz Pero me sentía bien contigo Sentía algo muy importante por ti Lo que sí fue una idiotez Es que yo te propusiera aquello Por las buenas Una idiotez Desde hoy haré las cosas por mi cuenta Me irá mejor Creo que usted obró bien Pero le he puesto las cosas muy fáciles a Tron Yo quiero ser la cantante en ese festival Y prácticamente le supliqué que volviera ¿Cree de veras que va a volver? No lo sé Lo que más deseo en el mundo es ser artista Estoy loca por darle esa oportunidad Eso no es estar loca Eso es ser un mensch ¿Mensch? ¿Qué es eso? Una persona Un ser humano Piensa en otro antes que en usted misma Ha crecido, guapa Si, es lo que más está bien Escoca en otro antes que en usted No lo sé No lo sé Escoca en otro antes Lo sé No lo sé Escoca en otro antes Yo no sé No lo sé Troi, a tu sitio. 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 Troi, a tu sitio.